16 horas 44 minutos 20 grados 2 la temperatura y ya están nuestros invitados aquí en la mesa bienvenido Martín Becerra, doctor en comunicación Universidad Nacional de Quilmes del CONICET bienvenido, gracias por venir, vamos a estar hablando de telefonía celular y Bernardo Biela Calvet, diputado nacional por la UCR de Salta, gracias por venir el tema en cuestión tiene que ver con algo planteado hace unos días y que tiene que ver con el considerar a la telefonía celular un servicio público tras un montón de cuestiones que tienen que ver con que deje de ser un monopolio, empezar a cobrar una tarifa como corresponde y no que a partir de cada segundo que corre por el minuto te cobren el minuto completo, en fin, un montón de cuestiones pero la cuestión madre es, ¿debería ser la telefonía celular un servicio público? Vamos a verlo teléfono celular, un pequeño dispositivo con un gran impacto irrumpió como salido del infierno hay más de 2 mil millones en todo el mundo y cambiaron muchos aspectos de nuestra vida hola hola más de 16 millones de usuarios de la empresa Movistar se quedaron sin la posibilidad durante varias horas, casi 7 de utilizar sus teléfonos dejó un tercio de la población sin celular los problemas con la telefonía móvil ¿no? es el reclamo número uno ante la secretaría o la dirección de defensa de la competencia Movistar es del grupo telefónica mencionamos esto porque el grupo telefónica donde más ganancias tiene en el mundo es en Latinoamérica las telefónicas han tenido ganancias del 48% del 48% esta es la historia que se esconde detrás del teléfono celular ¿te sentimos? hay tres empresas que controlan el mercado ¿no? que tienen ganancias fabulosas que nadie está en contra pero no hay competencia a todo esto Movistar sacó una solicitada pidiendo disculpas a sus usuarios por la interrupción en el servicio aunque no da detalles de cuáles fueron las razones por las que se produjo la irregularidad lo dijo el ministro de planificación Julio De Vido se va a aplicar la máxima sanción a la empresa Movistar habla a las claras de la necesidad de imponer ante la suspensión de un servicio tan elemental de una penalidad ejemplificadora y también preventiva el servicio que es verdaderamente público porque es la necesidad básica de todo el mundo hoy que es el celular la tarifa está totalmente liberada y esto hace que la Argentina tiene una de las tarifas más altas del mundo servicio público de telecomunicaciones es aquel servicio que es brindado de manera general a todos los pobladores de un país el encargado de brindarlo es el Estado pero este puede darlo en concesión a empresas privadas pero siempre regulándolo y aquí estamos románticos no sé por qué exactamente porque la telefonía celular de romántica no tiene nada hubo multas por la interrupción del servicio hay mucha queja, hay ahora portabilidad de números por lo tanto uno está invadido por campañas que parecen ser tremendamente amigables a ver, ¿debería ser un servicio público la telefonía celular? yo creo que sí, la telefonía móvil es el servicio de comunicación que usa que penetra todos los sectores sociales en la Argentina que usan ricos, pobres, vivan donde vivan hay más líneas de teléfono móvil que argentinos es un servicio que, como decía el informe, tiene las tarifas desreguladas que las condiciones de prestación no tienen un control adecuado es un servicio que, digamos, los que son más pobres son los que más pagan porque el 70% de ese mercado, digamos, tiene servicios de tarjeta prepaga porque expliquemos un poquito por qué también porque hay una razón de ser porque uno tiene que tener algún servicio a su nombre para sacar un abono pero además, digamos, se compromete a pagar un abono el minuto de llamada del servicio de tarjeta prepaga que es el que usa la población de menores recursos es mucho más caro que el minuto de abono que pagamos los que tenemos abono, la telefonía móvil o sea que hay una situación, digamos, muy paradójica en términos de lo que es la pirámide social o sea, justamente a la inversa es casi como la situación del servicio de gas donde los que tenemos acceso a la red de gas pagamos menos por el servicio que los que pagan garrafas entonces, todas estas situaciones que estamos mencionando hacen necesario que se intervenga sobre la regulación de este servicio hay proyectos como el del diputado que plantean, digamos, mejoras sostenibles en la prestación del servicio y fundamentalmente, algo que también señalaba el informe es un mercado muy concentrado, digamos o sea, estamos... los detalles que dábamos cuenta recién son detalles que son consecuencias de un mercado hiper concentrado el mercado de telefonía en la Argentina está muy concentrado en muy pocas empresas, en telefonía móvil son 3 en telefonía básica 2 y justamente eso impide que haya innovación mejora en la calidad del servicio servicios para los clientes digamos, derechos de los usuarios A ver, disputados, explicamos un poquito en qué consiste su proyecto Bueno, este proyecto es muy sencillo cuando uno habla por un celular atiende el contestador del otro lado y dice, bueno, no está, cuelgo esos 3, 5, 10 segundos los pagamos como si fuera un minuto es decir, en vez de pagar 23 centavos estamos pagando hasta un peso con 39 entonces dirán, che, pero es poca plata son pesitos estas empresas se llevan de los bolsillos de los argentinos casi 15 mil millones al año con este pesito que nos están sacando porque la facturación, como decía muy bien recién aquel doctor es una facturación que se hace por minutos y no por segundos y entonces, bueno, a través de un ciudadano que es el doctor Paganetti que es el que se acercó a mi despacho para que presentáramos este proyecto el 15 de marzo de este año presentamos este proyecto que tiende simplemente a devolver un derecho a ver, primer punto entonces, que no nos cobren el minuto completo así es porque ahora te cobran el minuto completo si hables un segundo si vos hablas un minuto y un segundo no pagas un minuto y un segundo pagas dos minutos eso es injusto absolutamente ahora, parece como una vivada ¿por qué antes no se puso la lupa en esto? ¿quién controla hoy a la telefonía celular? es por eso que es muy importante que sea un servicio público para que tenga el Estado control sobre este servicio para que este oligopolio que hoy tenemos de las empresas telefónicas la verdad tenga su injerencia el Estado haya un control cuánto número de antenas por número de usuarios de esta manera no hay señal en un lugar y si en otro entonces, de esta manera el Estado al tener injerencia por un lado ya tenemos este proyecto que si Dios quiere va a ser aprobado en los próximos días que va a beneficiar como decía hay casi 30 y pico de millones de celulares en la República Argentina de líneas perdón en la República Argentina y hay otra cosa que yo no sé si es tan así es verdad que cuando uno llama y no te atiende nadie también te lo cobran así es hasta que te atienden viste que estás esperando tú, tú esa parte también te la cobran en los teléfonos de línea eso no te cobra eso en Europa y en otros países como es la regulación del servicio de telefonía celular lo que tengo entendido es que es más barato es más barato en buena medida porque funciona mejor creo yo el sistema de defensa de competencias es decir el abuso de posición dominante que eventualmente realiza una empresa es más controlado vía no tanto vía por los casos que yo conozco regulación específica de telefonía móvil sino más bien por vía de defensa de la competencia ahora en América Latina esto es distinto digamos o sea en México conversábamos antes con el diputado hay un monopolio telefónico que es de uno de los tres prestadores digamos del servicio de telefonía móvil acá y paradójicamente allí en México los operadores dominantes del mercado argentino telefónica van a México con posiciones absolutamente beneficiosas y campañas que aquí causarían emoción entre los usuarios de Movistar y viceversa digamos es telefónica Movistar personales Telecom que son italianos y claro es Telmex que son los mexicanos efectivamente ahora si no es declarado como servicio público no se lo puede controlar por ejemplo que no nos cobren estas cuestiones que a uno le parece abusiva si absolutamente yo digamos creo que en la Argentina el servicio de telefonía móvil es una rémora de la regulación que existe desde el 89 tras la privatización de Entel lo que quiero decir es que no ha habido nueva regulación yo creo que el Estado en general está en deuda con los ciudadanos a la hora de garantizar condiciones razonables de prestación del servicio y por eso me parece bienvenida la discusión que se está dando ahora en el Congreso para comenzar a regular a ver diputado que quería ver es muy importante su pregunta que por ejemplo en México ahora en noviembre se votó para que se pague por segundo en España se paga por segundo y en Italia que es la otra empresa madre de las telefonías acá en la Argentina se paga cada 10 segundos es decir y hablábamos recién con el doctor que es simplemente modificar un chip ¿no es cierto? un contacto para que se empiece a pagar por segundo no es que hay que cambiar la tecnología en la Argentina sino esto rápidamente se puede hacer lo que hay que decir es que la telefonía básica si es servicio público y hoy tiene son 9 millones de teléfonos fijos en cambio esos son los teléfonos que tenemos en casa eso es telefonía básica en cambio la telefonía celular que hay 57 millones de unidades no es servicio público es absurdo uno ve para nivel de cantidad pero además cada vez más gente está optando por tener en vez del teléfono de línea de su casa tener su teléfono celular sobre todo porque alguien que busca trabajo alguien que busca empleo tiene que tener el teléfono móvil digamos lo lleva encima efectivamente ya es una costumbre se incorporó a la vida cotidiana y el hecho de que la telefonía fija esta que tenemos en casa sea servicio público implica que entre otras cosas que las tarifas están reguladas las de telefonía fija en compensación entre comillas digamos los mismos prestadores de teléfono fija tienen en beneficio unas tarifas desreguladas como operadores móviles otra pregunta ¿quién se hace responsable? ¿cómo viene la responsabilidad con esta historia que es cada vez más habitual a veces tiene menos difusión de la que debería de los apagones de las grandes empresas? esto que tomó trascendencia con Movistar Movistar después con Claro pero después también pasó con Claro cada vez más se está pasando ¿esto por qué pasa? por falta de inversión por no hacer las cosas en fin ¿responsabilidad de quién es? al no haber una injerencia directa del Estado sobre estas empresas no hay quien controle las inversiones que tienen que haber hecho en este periodo que se han llevado ganancias espectaculares a sus países y al no haber un control específico sobre lo que es inversión de acuerdo al número de usuarios lamentablemente esto excede a lo que es la capacidad operativa de las antenas la segunda ciudad de Catamarca Santa María de Catamarca tiene problemas permanentes con los celulares porque hay una empresa que directamente no tiene cobertura sin embargo se venden teléfonos sobre esta empresa eso son las inversiones estamos hablando de temas importantes los apagones también hay que aclararlo que Movistar dice que ahí fue un sabotaje de un ex empleado ah no te puedo y con Claro fue una obra de el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que acabó y rompió y le rompió todo una cosa una conexión eso puede suceder es un accidente digamos que puede suceder pero eso no invalida el hecho de que efectivamente hay una falta de inversión absolutamente y que de repente te pasa que hay días completos que por alguna extraña razón del destino uno mira al cielo como si estuviera gobernado por San Teléfono los mensajes no llegan o te llegan todos amontonados en algún momento en fin problemas con las compañías hay que es entendible también pero digamos uno se siente muy desamparado básicamente lo que pasa es eso uno siente que nadie lo defiende uno a la hora de elegir una telefonía yo puedo llevarme el número de otra compañía pero ya sé que es más o menos lo mismo por lo tanto ¿para qué me voy a cambiar? pasa un poco eso la pregunta es ¿por qué se ha demorado tanto en ponerse a pensar si no tienen me acordé de algo por favor meta ahí que también atiende una persona cuando uno llama para quejarse se lo pido por favor es insoportable mi asesor el doctor Paganetti hace más de 5 años que viene remando me comentaba yo soy diputado desde ahora desde noviembre con distintos legisladores nacionales para que este proyecto que trabajamos juntos se lleve a cabo y bueno a mí me lo presentó en noviembre y el 15 de marzo cuando se abrió la puerta para poder dejar los proyectos se fue presentado este proyecto es decir creo que es cuestión de gestión no más no pero el tema de la atención al cliente también es muy importante en general somos muy maltratados como clientes cuando llamamos para hacer alguna queja si tenés la suerte de que te atiendan una persona pero a mí el otro día me pasó tenía un mensaje en el contestador que me reclamaba la falta de pago no era correcto llamé me atendí una señora que muy amablemente me dijo que ellos no registraban ningún llamado en mi contestador cuando yo lo expliqué que yo lo tenía por eso estaba llamando yo entraba en una charla kafkiana ya era surrealista todo y me terminó cortando el teléfono es raro cuando hacen la venta de las líneas celulares son fantásticos tenemos hasta 5 personas que nos llaman y nos pasan de un lado a otro y además estas campañas que te llaman permanentemente a tu casa con los mensajes directamente digamos vos no es que estás pidiendo que te ofrezcan publicidad sino que suena el teléfono levantase y hay una máquina también esto que tiene que ver con invadir la intimidad en la ciudad de Buenos Aires uno se puede anotar en un registro y decir no quiero recibir este tipo de llamados de publicidad pero en el resto del país se está trabajando en un proyecto de ley marco para regular este vacío legal que hoy por hoy tiene la Argentina telemarketing mensajes de texto que te venden cosas por el celular todo el tiempo las empresas dicen que con las herramientas que hoy tienen puede el Estado igual regular que no se necesita ser servicio público para hacer todo este tipo de regulaciones regular por inversiones regular por tarifa el tema de defensa del consumidor defensa de la competencia lo puede hacer sí yo creo que me parece que en parte tiene razón ese argumento o sea quiero decir se puede hacer separadamente entonces elaborar un despliegue normativo digamos que implique obligaciones de inversión control de prestación de servicio por ejemplo que impida que el cliente sea cautivo de las aplicaciones que puede descargarse pues eso también es una cuestión fundamental en general las empresas impiden que vos como cliente te puedas descargar aplicaciones Skype por ejemplo que compiten con el servicio que ellos te prestan entonces digamos sí se puede hacer por separado me parece más lógico a todo eso en conjunto se le llama servicio público entonces digamos se puede hacer por separado y creo que sería bienvenido sería una mejora claramente pero a todo eso se le llama servicio público tanto de telefonía básica como de telefonía móvil y bueno hay discusiones hay proyectos en el Senado y en diputados y me parece que es un avance sobre la situación que hoy tenemos clarísimo Martín muchísimas gracias diputado gracias bueno todo nuestro apoyo básicamente para que sea más fácil todo vamos a trabajar nos tenemos que ir a un corte no te olvides que lo tenemos como invitado al gran Enrique Pinti así que no te despegues de la pantalla de la televisión pública ahí hay más consentido ya venimos no te despegamos no te despegamos no te despegamos no te despegamos Gracias por ver el video.